hola bienvenidos el primer episodio del de este blog hoy vamos a hacer una comparación entre el loopy ht y cuantiloop muy bien tengo como un mes muy interesado en hacer live looping loopy ht ya la tenía la aplicación ya la tenía desde hace tiempo y como he estado interesado en hacer live looping y ver diferentes herramientas descargue cuantiloop y las dos me parecen muy buenas y este es un vídeo para hacer una comparación primero veamos looping y como podemos ver aquí en esta barra podemos escoger de qué entrada queremos que reciba el audio de la izquierda en este caso tengo una berringer m2 que sólo tiene dos canales tiene el lado izquierdo y el lado derecho podemos escoger lo de los dos y en este caso escogen escuchamos de un lado y del otro ya no como no tengo ninguna entrada del lado derecho pues no se escucha nada y bueno looping me parece que está más está hecho para funcionar muy bien con la superficie del touch screen por ejemplo para poder grabar podemos empezar con y podemos mezclarlos arrastrando así podemos hacer overdub tocando con dos dedos podemos modificar el volumen podemos borrar o regrabar el mismo track o borrarlo con clear funciona perfectamente con nada más usando la superficie touch pero también podemos asignar como controles externos con este en este caso voy a usar el launch control y para hacer eso nos vamos a settings control input y voy a escoger el launch control le pones add binding tocas el control que quieres asignar tocas el control que quieres asignar y detecta que control es en este caso es el lado de todos lo asignamos a grabar toggle record en este caso seleccionamos el track para que vamos a asignar ese y le das en save binding y ahora ya como puedes ver graba y ahora ya como puedes ver graba y ahora ya como no hemos asignado ningún otro para borrarlo tengo que borrarlo desde la touch screen y así vamos a asignar cada uno de estos controles a un pad diferente digo a un track diferente ok asigné para estos cuatro cuatro los cuatro diferentes tracks las cuatro diferentes tracks voy a asignar estos para que hagan diferentes cosas por ejemplo en este bueno en este caso voy a pedir que este sea para reverse asignando a que toque en reversa el primer track aquí y así para los cuatro tracks que asigne ok ok esta asignado grabar uno dos tres cuatro y del cinco seis siete este del cinco para tocar en reversa el track uno el seis para tocar en reversa el track dos el siete para tocar en reversa el track tres y el ocho para tocar en reversa el track cuatro loopy tiene la capacidad de tocar en reversa cada track que como te olvidas también voy a poner otra función que tiene loopy es que cuando sostienes un control si está puesto para momentáneo desde la configuración del control entonces también puedes darle otra función en este caso voy a poner para que mute el track mute el track uno guardamos siguiente mute el track dos ok guardamos mute el track tres y ahora voy a asignar sosteniendo cada uno de estos del cinco al ocho para que borre para que resete el track para que borre lo que está grabado en cada track ok tenemos ya una lista larga de controles asignados vamos ok se me cortó el vídeo sin que me diera cuenta pero bueno lo que hice fue asignar controles de volumen estos están asignados controles de volumen y estos a los del pan de panorama volumen y panorama este voy a asignar este voy a asignar este no tengo asignado otro control para el track cinco voy a asignar este para ver por qué que ahí se detectó que controles le doy en que acción que quiero controlar el volumen 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 aquí se ve el track volumen y que lo quiero para el track cinco pero como ven ya no sabe perdón ya no tiene que controles entonces volvemos a tocar ese y ya sabe le doy en save binding y ya sabe podemos ver a que track está controlando y pues bueno así también el paneo panorama o pan para este y pues así podemos controlar todo desde acá ah también asigne este para pausar la sesión y este para mutear todos los tracks no por track ok y entonces podemos ver así vamos a ver podemos ver que se conoce con otro control para el pane este lo tenemos al reverso nos tenemos en pad y se mutea con este muteamos todos los dos o todos los dos los dos los dos los dos los dos los dos y 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 figure de ali jupa y están sincronizados al mismo tempo pero bueno eh tornado funciona siempre como master el tempo al que está es el que a al que se cambia lo demás pero una vez que este que está asignado ya es no se cambia mire vamos a ver que siguen ciento mucho entonces vamos a Regresar como 118 y eso solo eso solo afecta al track 2 pero como vemos solo funciona en audiopost 2 en el 3 no funciona así y ahora por último quiero mostrar como podemos sincronizar ahorita estaba sincronizado link por link pero también podemos sincronizar eso al ok red sesión red sesión y ¿cuánto es 3? 118 y subimos y subimos y y subimos bastante divertido la recomendamos y pues eso es loopy también es está muy padre la los tutoriales que hay dentro de la app de loopy los gestos que puedes usar para touch screen y cuando abres un tutorial por ejemplo aquí lo básico te abre te abre una pantalla con restricciones muy bien descritas está en inglés pero no está nada complicado y si me había avisado que me iba a cerrar la sesión me iba a borrar la sesión resetear y pues eso es loopy bueno cuanti loop de entrada siento que está diseñado para usarse con un pedal con un controlador que sea pedal que es muy buena idea de hecho el diseño es como si fuera un pedal pero bueno tampoco puedes escoger en este no se puede escoger qué entrada queremos que sea la que reciba derecha izquierda en este caso tengo la Behringer UM2 pero no nada más escucha de un lado porque no no está asignado el otro y vamos a abrir con audio bus para que se pueda escuchar de los dos lados funciona mejor con audio bus 2 y es una diferencia con el phd que no podemos seleccionar desde la aplicación otra diferencia es que podemos asignar efectos dentro de la aplicación para que sean grabados por ejemplo aquí tengo como flux effects y tornado y si ahí tenemos ahí tenemos y este podemos grabar los dos no 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 Gracias por ver el video. Entonces, ahí sí, es como se puede funcionar así. ¿Qué pasó? Sí, bueno, lo que pasa es que cada vez que dejo presionado este, me lo resetea la configuración. Y en este caso, esta configuración está con el efecto prendido. Podemos grabar bancos. Tenemos 10 bancos por letra. Si tenemos de la A a la J. Entonces, son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 50. No, 100. 100 bancos. Y otra diferencia con loopy es que también podemos asignar efectos después de que se grabó el loop. Por ejemplo, voy a grabar esto. Ahora vamos a asignar un efecto. Vamos a asignar audio unit o interrupt audio. Vamos a poner este. La ventaja de audio unit es que podemos poner más de una instancia. Por ejemplo, aquí lo tengo en un efecto de después, ¿no? De entrada. Se llama track effects. Un efecto de track. Y puedo poner también el mismo efecto como de entrada. Entonces, vamos a tener varias instancias del mismo efecto. Podemos poner, meter aquí también instrumentos. No, solamente efectos. También trae sus propios efectos. Entonces, de entrada tenemos solamente transpose, que es para cambiar la tonalidad, el tono de la entrada, el reverb o delay y compresión. De acá de los track effects, tenemos este tape stop, que lo que hace es esto. Esto no estaba asignado, perdón. Ahí está. Va bajando la velocidad como si fuera una cinta. Tenemos fading, que es lo mismo cuando empieza un loop. A ver si empezamos ahorita. Empieza poco a poco a entrar. Podemos fading, que es lo mismo. Un fade de entrada o de salida. Se reversa. Por ejemplo, aquí en tip stop podemos poner cuánto queremos que tarde de entrar. Si ponemos dos segundos. Y ya. Lo mismo con el fading. Fade out. Escogemos cuántos segundos queremos el fade. Podemos hacer reversa. Aquí podemos escoger si queremos que todos los tracks hagan eso. Que todos sean tocando reversa o solamente uno. En realidad tenemos esto. Pero si podemos, si grabamos otro track. Y ahí está. Y otro efecto que tiene. No sé por qué me dejé de ver los efectos. Podemos hacer que corran a la mitad del tempo. Podemos hacer que corran al doble. Cambie la tonalidad, pero al mismo tempo. Y cada uno de estos los vamos a asignar a un track. A todos o a uno específico. Tenemos tres. Tenemos tres efectos de entrada y de tres de salida. Para poder asignarlos tenemos que mantener presionado. Ahora para. Para poder asignar los controles de un controlador. Tenemos que irnos aquí. Tenemos el. MIDI. Y es este. Tenemos. MIDI control assignments. Explica que. Los controles funcionen mejor. Si son. Si. Si. Momentarios. En vez de latch. Y este. Vamos aquí. Y aquí pues. Para poder asignar. Por ejemplo. Tengo el. Track 1. Asignado. Este. Pad. Para poder asignar. Tenemos aquí la acción. Este es. Grabar. Tocar. O. Overdub. Sobre grabar. En el track 1. Le doy learn. Presiono el pad. Y ya. Sabe que pad es. Si la acción. Que quieres controlar. No está aquí. Podemos. Darle en más. Y aquí. Tenemos varias acciones. Que es este. Grabar. Play. Sobre grabar. Parar. Undo. Or redo. Clear track. Borrar. Lo que ha sido grabado. Empezar. O parar todos los tracks. Empezar. O parar todos inmediatamente. No. Hasta que empiece el compás. Parar todos. Digo. Comenzar todos. Que suene el metrónomo. Borrar todos los tracks. El arm mode. Que nos ayuda. Que con un solo tap. Comience. O pare un track. Tap tempo. Una acción. Esos. Podemos. Se asignan a cada uno de estos. Es para. Cuando. Cuando el controlador. No tiene tantos botones. Por ejemplo. Los pedales. Luego. Tienen solamente cuatro. Como el blueboard. Solo tiene cuatro. Entonces. Podemos asignar. Dos. Y estos. Otros dos. Para diferentes acciones. Siguiente banco. Banco previo. Quita. Reset. De la. De la frase. A como. A como debe. A como estaba. Desde el principio. Y. Tenemos varias otras acciones. De los efectos. Y entonces. Así. Yo tengo asignados. A los tracks. Efecto. Efecto uno. Efecto dos. El. Este. Porque. Este no está nada. Parece que no está nada. Y. Mode. Según yo tenía. Vamos a asignar. Este. Al efecto. Dos. Que aquí vamos a poner. Reverso. Reversa. Al. Track. Dos. Nada más. No. Track tres. Ok. Entonces. Vamos a asignarlo. Vamos a. Media Control Assignments. Vemos. Este aquí. No está. Track effects. Tres. Dos. Ah. Sí. Aquí está. Ahí está. Supongo. Como no había nada de asignador. Por eso no estaba. Pero. Vamos a. A ver. Podemos. Abrir. Y ya controlar. Desde ahí. Por ejemplo. Acá. No está. Por ejemplo. Creo que ya no está funcionando. Ahí está. No está funcionando. ¿Por qué no? Ahí está. No está funcionando. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.